¡Puedes! ¡Esto es Guerra! Reta final de la cuarta temporada de Esto es Guerra. ¡Hoy día! Es que la cosa se pone caliente, señores. Se pone caliente porque en seis días sabremos si leones o cobras se llevan la copa. Además, hoy día, amigos y rivales, atención, Melissa y Andrés versus Rafael y Karen Dejo y una pareja, hoy día se retira de la competencia. Prepárense todos, porque lo que van a ver hoy día es un confesionario como nunca antes lo hemos visto acá. Eric ha sido cuestionado por todos los guerreros y guerreras si es que fue un buen jale o fue un buen refuerzo para las cobras. O si es Eric el show sabaté. ¡Ah, bueno! ¿Quién es el mejor y peor guerrero en el confesionario? Hoy día el programa está completo. ¿Se pone el corte? ¡Esto! ¡Es guerra! ¡Es guerra, Mr. P.I.T.! ¡Es guerra, Mr. P.I.T.! ¡Es guerra, Mr. P.I.T.!